Buenos días, wake up, wake up, ya es hora de levantarse y nosotros aquí en Despierta Orlando como siempre continuamos despertándolo con un café la llave tempranito en la mañana para que se levante energético así como nosotros aquí en Despierta Orlando. Un café rico en aroma como nos gusta a nosotros los hispanos y precisamente pues que nos encanta porque nos brinda mucha energía y hablando de energía y también de información en esta mañana se unen representantes de lo que es la organización NACA, quizás algunos de ustedes la han podido escuchar pero nosotros aquí vamos a abordar el tema y cuáles son las ayudas que ofrece para la comunidad. Por eso que a la conversación se une Eddie Martínez quien es consejero de hipotecas y también tengo a Joana Aragones quien es beneficiaria de NACA. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Bienvenidos, hijo. Gracias por estar aquí en nuestra casa. Vamos a hablar sobre NACA y los beneficios que esta organización ofrece. Bueno, NACA ha estado ayudando a muchas personas a lograr el éxito de ser dueño de casa por ya 30 años. Estamos ayudando a las personas que no tienen buenos ingresos o a lo mejor no tienen buenos créditos y lo estamos ayudando a lograr obtener ese sueño de ser dueño de casa. Entonces entendemos que ustedes tienen un acuerdo con Bank of America o algo por el estilo. Cuéntanos un poco sobre esto y cómo funciona. Bueno, NACA ha peleado mucho contra los préstamos anteriores y se agrupó con Banco de América para asegurar que nosotros podemos darle un programa al público que es el mejor de los Estados Unidos. Hoy en día las hipotecas empiezan al 2% de interés a una hipoteca de 30 años que es increíble. Interesante porque esta organización pues se centra mayormente en ayudar a minorías y precisamente, Johanna, tú estás aquí por eso porque eres una beneficiaria de este fabuloso programa y pues también tienes una historia que contar. Cuéntanos. Sí, así es. Nosotros comenzamos con NACA el año pasado como para este fin de año en septiembre y durante todo el proceso pues pudimos, basado a nuestro ingreso en vez de nuestro crédito o todas esas cosas, pudimos obtener un préstamo del total de la casa de 221 mil a un interés de 0.625% que pudimos comprar el interés para abajo y nuestra hipoteca está en 950 dólares en vez de tener una hipoteca en los miles de dólares. Y es algo bien increíble que yo todavía no me lo creo. Vamos a hablar un poco sobre este mito que hay sobre prestarle dinero a las minorías o a personas de bajos recursos pues quizás no tienen un buen crédito. Cuéntanos un poco sobre esto y cómo quizás NACA lucha contra esta barrera que muchas veces se le presenta a las minorías. Bueno, definitivamente en el pasado y todavía los bancos usan lo que se llama el credit score, pero muchas veces eso no determina esa persona, cómo esa persona puede hacer pago. Pero NACA ha notado eso y ha creado un sistema para enseñar o para ver si la persona definitivamente está preparada. Si no está preparada, nosotros como los consejeros los ayudamos a llegar a estar preparados para poder recibir esa hipoteca con gran éxito ya por muchos años. Entonces vamos a hablar sobre este proceso pues de solicitud para verdad poder beneficiarse a través de NACA. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es llegar a NACA.com. Ahí en NACA.com tú te puedes meter a lo que se llama el Home Buyers Workshop. Empiezas con el Home Buyers Workshop, te puedes registrar ahí mismo y eso es una clase de cuatro horas y después de eso comienzas tu camino con NACA. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros en Despierta Orlando, ha sido un placer. Ahora sí amigos, continuamos con más.